Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey No les tengo miedo a los grandes troncos No tengo miedo de recoger hongos No les tengo miedo a los chicos rudos Quita, quita, quita tus escudos Mírame, mira, 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 siénteme Y escucho sin mentiras, rainforest, no estoy sola Feel the tropical love, tenemos cuatro horas I like the way you move la trompa Feel the rhythm of jungle bongo I like the way you kiss la boca Let's play the game of love, let's talk Un elefante muy elegante, la trompa muy larga, la trompa gigante Uh, muy larga, uh, gigante Hey, gigante Hey Hey Gigante Hey 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 Gracias. 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 Gracias.